¡Suscríbete! Les quedó el ojo, el hijo del rayo desde julio del año 2017, es decir, hace un buen, dijo que Marcelo ya estaba acá de regreso, así que, pues estamos bien contentos porque nosotros sí queríamos que estuviera Marcelo, sí queremos que esté y evidentemente, pues imagínense, estamos viendo que las estrellas del equipo están siendo llamadas a la alineación y que además se adicionan mujeres que son bastante interesantes y que traen bastantes votos, como Tatiana Cloutier, como Gaby Cuevas, Entonces, bueno, pues ahí está el asunto, aquí está el carnal Marcelo otra vez echando la chamba con todos nosotros y ¿quién creen también, hijo? No, 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 a mí que de pronto en las redes sociales me dicen, tú que eres un incondicional de Monreal, maldito, Ricardo Monreal está aquí y sí, 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 también lo queremos mucho como al Marcelo, ¿cómo ven? ¿cómo ven? ¿eh? Pues así las cosas, ¿a otros le estamos atinando? No, nosotros sí estamos proyectando una estrategia de haciendo un análisis verdadero y genuino de cómo estén las cosas, así que, para que les quede clarito, porque también hay unos supuestos analistas e intelectuales de Morena, que se la pasaron despotricando contra estos personajes, ¿saben qué culeros? Nos tenemos bien anotaditos y ahorita no hay pleito, no hay fijón porque ya se viene la campaña, nada más después del primero de julio, aguántense los chingados que les vamos a dar en las redes sociales para que se les quite lo pendejo, así que bienvenidos Marcelo, bienvenido Ricardo, ya nos hacían falta. Gracias por ver el video.